Los padres le enseñan a sonreír con palabras bonitas de Aliciente, de los niños, porque esa sonrisa es la que queremos que siempre vaya perdurando en toda su vida, es la alegría, porque es el mejor gesto que nosotros como adultos podemos obtener de los niños. Hoy nos acompaña nuestra vecina, Danael Vázquez Molina. Gracias, gracias, Dana. En el barrio de la Goma de Pedraza se festeja el evento. Un aplauso a Dana por su colaboración, por siempre estar con nosotros. Muchas gracias, Danael, por venir, por estar con nosotros. Gracias por su iniciativa. A todos, a todos, a todos los que están aquí con nosotros. Vamos a leerlo, que salgan en la foto del recuerdo. A todos, a Edgar, a Mimí, gracias, Mimí, gracias a todos. Hay una muy profesional que es, si ustedes ven unas piñatas ahí lindadas que están muy bonitas, son hechas con las manos de un vestido muy profesional, del cual le queremos que venga ya la suficiencia con nosotros, para que vean ustedes que cuando ustedes requieren unas piñatas para sus niños, él es José Guadalupe Buscamante, al cual quiero que por favor, queremos que todos les damos un fuerte aplauso por sus conocimientos, por su profesionalismo, gracias, por su colaboración. Señoras y señores, el tiempo es de diferencia de lo que el gestamiento que la comienza de un niño tiene, no debe de perder al consiente, pero es que a eso, esto nos corresponde a nosotros, como le ha hecho el bienvenido. Buenas tardes, vecinos de la Goma de Pedraza. Sabemos que nos caracterizamos por ser muy alegres, muy unidos, gracias por el apoyo que le brindan a la iniciativa que tiene nuestro amigo Endero Maciel y su familia. Hoy quiero decirles que estoy muy agradecido con Endero Maciel y toda su familia que siempre nos ha apoyado. Y también muy agradecido con Danae Vázquez Molina, nuestra regidora ahora, y que confíen en ella. Es una mujer que es de nuestro barrio y siempre van a tener una amiga en el ayuntamiento. Y que ahora reafirma su compromiso, viniendo acá con nosotros, como amistades, como amigos, colaborando con muchos, con pocos, pero ella está aquí. Yo les quiero decir unas cosas. Que Danae tiene una trayectoria grande con su padre, nuestro amigo Claudio Vázquez, que Dios nos tenga en su santa gloria. Y ahora, este es un compromiso grande. Danae tiene muchos amigos aquí en la Goma de Pedraza y gracias por estar aquí. Gracias porque eres una mujer que, como siempre te lo he dicho, era una guerrera, una buena amiga y una buena vecina. Y sabes que siempre vas a contar con nuestro apoyo y gracias porque contamos con el apoyo tuyo. Y que es bueno que ahora estamos y convivimos y vamos a estar contigo siempre. Te queremos mucho como vecinos, como amigos y como lo que sea. Somos familia, porque somos una familia grande. Gracias, Danae, por estar con nosotros y gracias a la familia de Medio Maciel que siempre nos ha apoyado en esta iniciativa y que nos tiene con nosotros. Gracias.